El próximo viernes 3 de julio vamos a tener una ronda virtual de relacionamiento que se ha denominado Somos Colombia. Esto es gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Alcaldía Distrital y Ecopetrol. Esta ronda de relacionamiento va a tener como principal compradora la firma Compass Group, quien es la encargada de todos los procesos de alimentación para los trabajadores de Ecopetrol y lo que estamos es invitando a los proveedores locales que suministren todo tipo de insumos relacionados con este sector como confitería, frutas, proteínas, pastelería, panadería, verduras, a que se inscriban, a que participen de esta ronda virtual de relacionamiento. Va a ser, como ya dije, el viernes 3 de julio de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, que son los horarios para asignar citas. Es necesario hacer una inscripción previa y el enlace para la inscripción está disponible en las redes sociales y en la página web de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, así como los requisitos para participar y para inscribirse como proveedor de la firma multinacional Compass Group.